La primera San Silvestre Solidaria, Ciudad de Linares. Esta carrera la organiza la Real Hermandad y Cofradía de Nazalenos de nuestro Padre Jesús en Sorprendimiento y Nuestra Señora del Rosario. La idea un poco parte a través mía, que soy un atleta que está compitiendo en la actualidad en la categoría de discapacitados y también colaboro en el comedor social de Caritas y surgió un poco la idea de hacer algo en el que pudiéramos aunar lo que es deporte con algún tipo de proyecto que pudiera ayudar, mi máximo en esta fecha, a las familias más necesitadas. Quería agradecer especialmente tanto a Protección Civil, como a la Policía Local, como a Cruz Roja y a todos los colaboradores que se han prestado tanto a nivel personal como privado, que son muchos. En especial hincapié quiero hacer en el Ayuntamiento de Linares y nombrar a Raquel Moreno, jefa del Servicio de Deportes, y a Rafael San Pedro, concejal de Deportes, que desde el primer momento han apoyado esta iniciativa al 100% y sin ellos este proyecto seguramente no hubiera podido salir adelante. Nos han ayudado muchísimo. Muchísimo. Durante la carrera va a haber dos recorridos. Un recorrido que tendrá 1.100 metros, en el cual correrán los niños que tengan entre 7 a 12 años. Hasta 7 años será una categoría y de 7 a 12 años será otra categoría. A partir de 13 años, también dentro de las categorías que habrá, tanto masculina como femenina, el recorrido ya será de 3 kilómetros. El recorrido, el primer recorrido es de los niños, es un recorrido bastante sencillito. 1.100 metros por el casco antiguo, ahora pasaré a detallarlo si lo queréis. Aquí también lo tengo por si queréis verlo reflejado en un plano y es bastante sencillito. Como si dijéramos una vuelta a la manzana, tanto la salida como la llegada van a estar en la calle Marín Palomares. Hemos aprovechado esta calle, que está normalmente cortar tráfico, para poder molestar lo menos posible en estas fechas al comercio. Que todos sabemos que ahora mismo Linares, una de las bases principales que tiene económica es el comercio. Y entonces dentro de que queríamos hacer alguna actividad, pero tampoco queríamos molestar lo menos posible a lo que es parking y demás. Entonces, como bien he dicho, la primera carrera, 1.100 metros, muy sencillita. La segunda, la de 3 kilómetros, también va a discurrir por el casco antiguo y esta ya sí es una carrera un poquito más técnica. Es una carrera en la que los corredores se van a encontrar subiditas, se van a encontrar bajadas y va a ser una carrera bastante bonita. El hecho de que tenga solamente 3 kilómetros parte de querer un poco darle participación a todo el mundo. Si la carrera fuera más larga, seguramente que habría muchas personas que hubieran decidido no correrla en el sentido de que ya hace falta una preparación mínima y demás. Sin embargo, una carrera de 3 kilómetros, en la cual, por ejemplo, uno de los trofeos que se va a entregar va a ser el mejor disfraz, pues bueno, también le queremos dar, por la fecha en la que se encuentra la carrera, un entorno un poco festivo y que cualquier persona pueda disputarla. Si no, más despacio, más deprisa y demás. Como bien he dicho antes, es de carácter solidario y todos los alimentos que se recojan y, si después se consigue sacar algo de dinero, irá destinado directamente al comedor social que hay aquí en Linares, que lo gestiona Caritas. Al mismo tiempo, la carrera queremos que tenga un carácter tanto de integración a través del deporte, tanto para niños como para personas con discapacidad. De hecho, ahora mismo en la presentación de la carrera, tanto José Antonio González, Beltrán, Agüita, como bien es conocido desde que era pequeño, me enorgullozco de ser uno de los que le puse el mote cuando era pequeño, nos conocemos de hace muchos años, como yo, somos atletas discapacitados. Él, bien es conocido que de siempre y yo desde hace cuatro años que tuve un desgraciado accidente laboral y he terminado en estas circunstancias, pero bueno, superándolo todo. Felicitar en primer lugar a la Real Hermandad y Cofradía de su padre Jesús en el prendimiento de la agrupación de Cofradía por esta iniciativa de organizar la primera San Silvestre de Linares. La verdad, pues, que es la primera que se va a celebrar y incluso yo y algunos compañeros más llevan muchos años de que queríamos celebrar una. Y la verdad que ha sido una buena iniciativa que lo haga el prendimiento y sobre todo solidaria. Y a la hermana del prendimiento y a Ricardo, pues, por contar conmigo y pedir, pues, para que le asesore un poco lo que es la organización de la carrera. En principio, yo creo que voy a hablar por la integración. Como sabéis, se están organizando a lo largo del año carreras aquí en Linares, como es la de los niños saharaui, la primera nocturna que organizó la cadena SES con la Concejalía de Deportes, se organiza también la de las minas Rudni y ahora, pues, la San Silvestre. Y se está haciendo un programa que es el Deporte Inclusive. Y desde la Concejalía de Deportes, Raquel y Rafa San Pedro, siempre que se haga una carrera, una competición, pues, ya se está metiendo lo que es la categoría de discapacitados. En el circuito de Diputación Provincial se está metiendo la categoría de discapacitados y entonces el medio de integración y de equipo animar a todas las personas que tienen niños con discapacidad, tanto física, intelectual o estancia de ruedas, que se animen a participar. Bueno, es muy importante que en cada competición y en cada carrera deportiva, pues, se integre esta categoría para dar salida a las personas que tienen alguna enfermedad y que todos somos iguales y que nadie es diferente. Y sobre todo, pues, que este día, en la carrera de San Silvestre, que se celebra el día 27 a partir de las 11 de la mañana, con la categoría de niños, como ha dicho Ricardo, y a partir de las 12, la categoría de categorías mayores y absolutas, donde estarán también las categorías de discapacitados. Va a participar Martín Figueredo, varios chavales también de Úbeda, tengo entendido, y vendrán algunos más. Y esto es, pues, el mejor medio de integración, tanto para todas las personas, y decir, pues, que todos somos iguales y que nadie es diferente. Y que si alguien tiene un sueño, que se puede hacer realidad, haciendo deporte, entrenando, esforzándose, y este es el mejor medio integrador. Hacer carreras, sobre todo en el atletismo, y que Linares está viva y se sigue haciendo deporte. Y un acierto, pues, es por el prendimiento a Ricardo, a la organización y a la Concejalía de Deportes, porque está luchando mucho por el deporte y desde que están ellos, desde que está Rafa personalmente, lo digo de verdad, que no es peloteo, la verdad que nos están dando muchas facilidades para hacer cualquier evento deportivo. Y gracias por vuestra invitación, Ricardo, y el prendimiento, y a todos los que estáis aquí. Y, bueno, como viene diciendo, desde que hemos empezado, bueno, pues, esta etapa, ya he enumerado el número de carreras que se van a estar haciendo en la ciudad de Linares, nuestra nocturna, evidentemente, que fue malo grande y creo que lo conseguimos, con nuestros errores y nuestros fallos que mejoraremos en el futuro. Y, bueno, las minas running y ahora, pues, esta primera de San Silvestre. Y voluntad mía es que alguna más nos caerá. Sí que decir que, como ya han explicado, será el día 27, un día que, aunque domingo, pues, por esta fecha sigue siendo un día comercial. Lo que sí hay que transmitir a la ciudadanía y a la gente de nuestra ciudad, pues, que ese día, entre las diez y media de la mañana y la una aproximadamente, la calle Jaén, pues, estará cortada. En este caso, pues, como siempre hacemos cuando hay un evento de esta envergadura, pedir la colaboración y el entendimiento de la ciudadanía en esa calle que, bueno, que afecta a nuestra circulación, pero que tiene una posibilidad bastante buena de solucionarlo y que, evidentemente, y gracias a la policía local, pues, se ha conseguido que también estos permisos y que esta posibilidad, pues, se hiciese una realidad. Felicitar a la cofetida de emprendimiento, evidentemente, porque esta carrera es mucho más que un hecho deportivo, como ya hemos visto, es también solidaria, es social, integradora y, evidentemente, pues, deportiva, lo que garantiza que este evento, pues, tenga el respaldo de la concejalía, en este caso, y del ayuntamiento en general. Son, como ha dicho Huita, muchos años los que han tratado y muchas solicitudes de conseguirlo. Bueno, pues, este año ya por fin va a ser una realidad con el equipo de Gobierno Socialista que, a día de hoy, ha respaldado también que podamos conseguir hacer esto. Una realidad con un recorrido que será a través del casco antiguo y que conecta, pues, ese entorno también de nuestra ciudad más tradicional, de la parte más antigua de nuestra ciudad y que, evidentemente, pues, tendrá su gusto disfrutar de estas calles que permitirán a los atletas y a la gente que participe, pues, disfrutarlo. Es importante también destacar que se contará con voluntarios, tanto de la cofradía como de Protección Civil, que están siempre ahí respaldando estas iniciativas y mostrar un agradecimiento evidente a la colaboración que la Policía Local, pues, ha tenido en este caso con esta carrera, con esta iniciativa. Esta organización, como veis a mi lado, pues, son gente del deporte, son atletas, son gente que tiene tradicionalmente participación en diferentes carreras, tanto las que hemos hablado de la ciudad como de fuera, es decir, gente que constantemente está en el deporte de forma activa, pues, lo que nos permite decir previamente, ya que esta organización, pues, va a ser un éxito, es decir, va a ser un éxito porque gente con experiencia, gente que sabe cómo organizar y cómo dirigir una carrera, pues, son los que van a estar al frente de esta organización. Yo, también, personalmente, ese día estaré con vosotros para intentar echar una mano como bien pueda. Y felicitaros en el sentido de que creo que es un acierto lo de dos recorridos, el recorrido pequeño para los más pequeños, lo que nos permite, pues, fomentar ese deporte de base, como siempre hablamos, el deporte de los más pequeños. También es crear una semilla en la gente joven de nuestra ciudad, en los más pequeños, para que en el futuro, pues, las carreras sigan siendo mantenidas en este sentido porque sea una demanda ciudadana y no un simple capricho de la organización, ¿no? Y también, pues, que los mayores, pues, vayan sintiéndose recompensados en las demandas de tantos años, pues, que a día de hoy en su ciudad, pues, puedan realizarse este tipo de carreras. Creo que, sin más, simplemente valorar que el respaldo de esta concejalía y del ayuntamiento con este tipo de iniciativas, pues, nos es grato tanto para ellos recibir la ayuda como para nosotros recibir la idea, la iniciativa, la inquietud y que, evidentemente, será respaldada, pues, siempre con el mayor gusto y con la intención de que todo lo que se celebre en nuestra ciudad, pues, sea un éxito. Así que, muchas gracias a la organización y, evidentemente, pues, mucha suerte que la participación sea alta, que la gente colabore y que veamos ese día, pues, un día de diversión, que la gente disfrute y, evidentemente, que la ciudad, pues, tenga aquí su primera San Silvestre y que no sea la última. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.